Este jueves, a partir de las 20.30, hay música en el Teatro de la Torre. Baltazar Comoto, gracias por estar del otro lado. ¿Qué es lo que se viene de todo para los amantes del rock nacional? Que voy a tocar solo, digamos, temas de mis discos anteriores, de Blindado y de Lit, y de Rojo también, mi primer disco. La segunda parte ya vamos a tocar con Christian, un gran bajista de acá y un gran amigo de Pinamar, y con Javier también, un baterista que ya tuvimos la oportunidad de tocar en el Ojo de las Artes hace mucho. Y vamos a tocar también temas de repertorios anteriores, clásicos argentinos del rock, que ya los venimos escuchando hace un montón y que siempre nos influencian. Va a estar bueno el repertorio y estamos muy motivados. Aparte el teatro, el marco en el que vamos a tocar, también está buenísimo. Y para mí es muy lindo poder estar acá en Pinamar, un lugar que, bueno, que conozco hace mucho tiempo. Temas canciones mías y tocando un repertorio que nos copa. ¿Cómo analizás esta etapa de tu carrera en donde has transitado y tocado con grandes músicos de la República Argentina? El Nido Solari, Spinetta, ¿en qué momento te encontrás? Nada, lo veo como una cosa buenísima, un momento de cambios en todo sentido. También la modalidad un poco de cómo nos estamos relacionando todos, la cuestión de los streamings, todo lo que está pasando. Estoy por sacar un cuarto disco que se llama Empezó la Cacería, que voy a tocar y voy a anunciar algunos temas de ese disco también. Estoy muy contento por el resultado, por cómo se está dando el disco. Esperemos que salga este año y próximamente, nada, sacaré un corte, un video, que va a ser el primer corte del disco, con ilustraciones de mi hermano. Está buenísimo cómo quedó el video, estoy muy contento. Y el título es el nombre del disco, Empezó la Cacería. Así que nada, contento, contento por todo eso y por las cosas que están sucediendo también con otros proyectos que estoy colaborando. Aprovechamos que estamos en contacto con el Dancer. Hay muchos chicos que están viendo esta nota y que tal vez quieren empezar a tocar la guitarra y no se animan, o se animan pero no están seguros de cómo lo hacen. ¿Vos cómo arrancaste y qué conocimiento o qué consejos, si te animás, podés transmitirle a los que recién arrancan? Nada, conectarse mucho con la música, estar abierto a distintos estilos, ir por un lado en el cual uno se siente más cómodo también y le entra más la música. No forzar tampoco las cosas, digamos, en el sentido de que si no te gusta un estilo, bueno, no hacer hincapié en eso, sino que sea una cuestión natural. Y bueno, por supuesto, escuchar mucha música, estar con las orejas bien paradas y dedicarle mucho tiempo también. Vincularte también con músicos, a poder, digamos, compartir la música con otra gente, que eso es lo que está bueno también. En un mismo día te tocó tocar con el Indio Solari, pero previamente habías estado con Spinetta, ¿no? Justo, bueno, fue una sesión de grabación en el estudio del Indio y después de eso, bueno, me tuve que ir a tocar con Luis con la formación de ese entonces a La Plata, al Teatro Coliseo de La Plata. Fue una experiencia muy marciana, ¿no? Digamos, cambiar el chip, obviamente, porque las músicas eran muy diferentes y también el ámbito también era distinto, porque venía de una grabación y después ir a un concierto. Fue un recuerdo muy lindo y un aprendizaje también. La invitación entonces ya está hecha para este jueves a partir de las 20.30. Podés sacar la entrada por internet o mismo en las boleterías del teatro, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, sí, vamos a estar tocando alrededor de las 9. Recomendamos que vengan temprano, así ya entramos en clima todos y, bueno, en un teatro tan lindo como el Teatro Municipal de Pinamar. Prometemos una velada de rock y, nada, un gran momento.